En dos segundos ya se podían volver famosos, monetizar, empezar a ser invitados a cosas, lo cual a nosotros nos tomó años. Porque yo sí sé de alguien que sí dijo por qué está él ahí y yo no. Y me dice, vamos a dejar esto claro. Te quedaste con el papel. Tú no cantas, tú no bailas, no actúas, estás guapo. Por eso te quedaste con el papel. ¿Sabes cómo he descubierto el cine de arte? ¡Canal Golden! Cinefilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon. En este episodio, ultra, bati, mega, frati, rooper, trooper, especial. Porque tengo a alguien aquí que es ya casi como mi hermano, de verdad. Pero antes, quiero agradecer mucho a cada uno de ustedes que están viendo o escuchando este episodio. Recuerden que si lo están escuchando, también lo pueden ver en el canal de Hablando de Cinecon, que está en YouTube. No sé por qué me morméis, no como Dazunacón, pero bueno. Y también quiero agradecer a Reprogramando TV por las facilidades de grabar en este espacio. Y por favor, si ustedes escuchan este podcast y les gusta, no olviden dejar un bonito like o comentar en el video. Porque con sus participaciones, comentarios, likes, me ayudan mucho a mí a seguir produciendo este contenido. A tener la posibilidad de rentar este espacio. Y también muchas gracias a mi equipo, Pepe, detrás de las cámaras y el audio. ¡Bravo! Que he notado que a la gente le gusta que te rías. Fer, que está aquí también presente. Fer Ramírez, gracias. Y Dan, que es mi editora. Y sin más que agregar, hoy tengo un invitado muy especial. Que cuando yo lo conocí por allá del 2017, dije, ¡qué mamón se ve! Nada, no es cierto. Conductor, locutor, actor de cine, de teatro. Seguramente no estoy segura, pero de televisión, cantante. Bueno, este señor ha hecho todo. Es una de las primeras generaciones de YouTube. YouTube actualmente está participando en la obra de Toc Toc, interpretando a Otto. También es conductor junto a Gaby Mesa de Paloma y Nacho en Cinépolis. Aparece en las pantallas. Participó recientemente en la película Háblame de Ti. Y wow, también aparece en Sal en Sol. Ha hecho tantas cosas que ya mejor no hablo yo. Y voy a introducir a mi queridísimo Héctor Trejo, alias, ¡Bully! ¡Hablemos de cine con Bully! Estoy muy emocionado. Ya tenía muchísimas ganas de estar aquí, de verdad. Me puse nerviosa. Aunque siento que esto es como muy meta. Porque es meta. ¿Sí, verdad? Estoy nerviosa tú también, como yo estoy nerviosa. Mira cómo me muevo. Así. Pero no me pueden ver si no ven el video, vayan a darle like. Por fin estoy enfalando de cine. Te vas estando enfalando de cine. Pero en Zoom. ¿En Zoom? Has estado en Zoom enfalando de cine. Y en una versión muy, muy, muy previa. Hablando de cine. Viniste aquí cuando estaba con María Ramírez. Y hablamos de lo que la gente siempre te quiere preguntar, que es el terror. Claro. Que tú eres mucho más que terror. Aunque sí le sabes al terror. Es que deja tú... Yo nunca me he considerado como experto en cine de terror. Ajá. Pero siento que como que el terror es parte de mi personalidad. Es porque estás poseído por el diablo. Claro. O sea, es que se siente, ¿sabes? O sea... Oye, pero tú sabías que cuando... Sabes, te voy a decir la verdad. No te lo había dicho esto, ¿verdad? De cuando te conocí. No. Te conocí. Yo recuerdo haberte conocido en un evento de fans. Aquellos inicios de cosas para influencers de Star Wars. En donde estaba Mark Hamill. Ah. Y tú estabas ahí y te me hacías muy intimidante. Me parecías una... O sea, para mí, Bully era como... O sea, como que ahí está el de One Direction, ¿sabes? O sea, como que para mí eras una figura súper intimidante. Me acuerdo que te saludé y nos saludamos, pero jamás... O sea, jamás imaginé que fuéramos a terminar siendo tan amigos. Yo también. Jamás me imaginé. ¿Qué pensabas tú de mí? Que era una ridícula. No, 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 no. O sea, como que te respetaba mucho y... Y si era como... O sea, al final creo que... ¿Cómo hacer este podcast sobre mí? ¿Te diste cuenta? No, porque creo que tú eras como... Yo podría decir... O sea, sí tenías igual también una figura de autoridad. O más bien también como... Como estas... ¿Sientes? Pero era como el 2018. Sí, pero aún así siempre ha sido como... Pero ya tenía unos seis años en YouTube. Siempre pones una Gaby Mesa... Como muy recta y polite en los eventos. ¿Todavía sientes? Sí. Yo siento que ya no tanto. No, ya no. O sea, ayer fui a una función de prensa con un suéter con el que literalmente había dormido la noche anterior y que hice fuck off. Pues es que ya cambiaron nuestros estándares y nuestros objetivos de quién queremos ser en la vida. Nos destrampamos. O sea, ya vemos una... O sea, no sé. Yo nos veo y digo, sí, nuestro objetivo... No sé, veo a Fernanda Solorza, ¿no? Y digo, ella nos cae bien. Puede ir en una sudadera a ver una función y no importa, ¿sabes? Sí. O pueden oír, pero su alma está presente. Y ¿sabes qué? Hay un detalle muy curioso que creo que igual nunca lo he dicho. Ahorita justo estabas diciendo como de los primeros eventos de influencers. ¿Tú sabías que yo estuve, o sea, yo organicé literal lo que podría así decirse el primer evento de influencers de cine? No sabía, pero claro que lo creo porque fuiste a las primeras camadas de influencers. ¿Y cuál fue ese evento? Fue Cazadores de Sombras y fue Proyecto X. O sea, pero en realidad como evento de lanzamiento como de algo de una película con influencers. Sí, porque había para prensa, pero hubo un cambio del que tú y yo hemos sido parte, que pasó, hemos sido bastante testigos de esos nuevos cambios también, pero pasamos de estos eventos que había para prensa, para periodistas y demás. Igual actores o conductores, pero ya enfocados específicamente en influencers, en creadores de contenido, en este caso en YouTube. Y me imagino que fue Alex Montiel, todos los del Whatever Crew, algo así. No, era la época de Irreverente B, era muy breve a eso. Ah, hace mucho. Y fue literal. Pero Irreverente B no, o sea, ¿qué fue? ¿Fue primero Irreverente B y luego fue el Whatever Tomorrow Crew? No, fue casi, o sea, estaba primero el Whatever Tomorrow Crew y después llegó Irreverente. ¿Que tú eras parte de Irreverente B? Sí, yo era parte de los enemigos del Whatever Tomorrow Crew. Al parecer. ¿Y se había pique? Sí, se había pique. O sea, ¿sí se veían en los eventos y se caían mal? No, porque nos caíamos bien, pero había como pique de identidades. O sea, me explico. O sea, era como, se decía que no, pero claramente. ¿Quién era Coca-Cola y quién era Pepsi, la neta? Ustedes eran Pepsi. Ustedes eran Pepsi. Claro que nosotros éramos Pepsi. Ustedes eran Pepsi. Eso no lo voy a negar nunca. Sí, eran este, como, híjole, iba a ser un comentario. Es feo, porque pues, o sea, si así lo piensas, sí fuimos como, o sea, llegamos con, o más bien en ese caso, si realmente veo TV Azteca, llegó con una maquinaria que era todo un, era como literal, llegó a la era industrial. Era todo el mundo estaba en sus casitas, grabándose, haciendo sus videos, incluyendo el Whatever Tomorrow Crew, que eran amigos reuniéndose y editando ellos. Digo, ya empezaban a crecer, ya llegaba Javier Talán, que la historia ya la conocemos. Pero, pues, quieras o no, de la nada llega una televisora con millones de pesos, porque sí fue así, o sea, llegaron con millones de pesos a decirle a una persona, que en ese caso fue Tato Pozos, a decirle, ¿a quién contratamos? Está acá, o sea. O sea, tú dinos, haznos una lista de quién es indispensable que esté en esta casa para experimentar. ¿Y quiénes eran los primeros? Pues los primeros eran, primero que creo que se le vino a la mente fue Morfo, después fue Zorlac, Zorlac 15, después estaba... Zorlac 15. Sí, Potasio. Potasio. Pero, ¿sabes qué? Yo no estaba. O sea, yo no estaba en eso. O sea, yo como que era amigo de ellos, y en un punto fue como de, oigan, es que aquí hay una oportunidad, y se me prendió el foco. O sea, era como, pues, a ver, yo estoy estudiando comunicación visual, creo que aquí habría una oportunidad de trabajo, y yo ya trabajaba en una casa productora. O sea, yo ya tenía como año y medio, dos años. O sea, ya aprendí a editar, todo. Sabía perfectamente el manejo de cámaras, que en ese tiempo eran justo las cámaras que ellos habían comprado. Sabía de organización. Yo era el que llenaba todos los... O sea, cuando iba yo a grabar, porque yo graba 15 años y bodas. Todos grabamos. Sabía el registro de cómo se sacan las cámaras, ¿no? Entonces, pues, lo que yo hice y dije, ¿cómo me gano la chamba aquí? Pues les voy a organizar el equipo. Y les organizé el equipo y empecé a hacer chambitas hasta que fue como, ay, pues también bully. También está cagado, el niño métalo. También está chistoso, el niño métalo. Oye, pero a mí siempre me voló... Y vamos a hablar de cine, porque siempre salen con... No hablaron nunca de cine. Ahorita hablamos de cine. A mí me vuela la cabeza cómo TV Azteca si tuvo un movimiento inteligente e invirtió dinero en esto, porque creo que se vio muy astuto cuando la mayoría de las veces estas televisoras no han sabido... Como si es de momento. En ese tiempo, hasta fue noticia. O sea, en ese momento, como por los partidos de fútbol, había mucha gente que subía a los partidos. A YouTube. A YouTube, ¿no? Entonces, ese fue el punto en Televisa de decir, no, ¿cómo es posible esto? Hay que demandar a YouTube. Entonces, vamos a demandar a YouTube por los usuarios. Entonces, la demanda era, no, es que yo te estoy buscando a YouTube porque quiero demandar a mis pataditas, 3,000 de YouTube. Mis pataditas. Porque tú tendrías que hacer una segunda demanda para él y bajar ese video. Entonces, lo que hacía YouTube, pues nada más te cerraba el canal por copyright. Pero, pues la demanda de Televisa hacia YouTube era una demanda que venía de la ignorancia. A diferencia de lo que había pasado con TV Azteca, que ya habían probado en digital. De hecho, precisamente por eso había pique con Wherever, porque a Wherever en algún momento lo habían invitado a un programa de un güey que se llamaba Rolando Videos, que ahora hace contenido. Rolando Videos, wow. Siguió haciendo contenido. ¿Y de qué hace contenido Rolando Videos? Ya no sé de qué hace contenido, pero lo habían llamado como una cosa digital y pues nada más sí lo usaron. O sea, fue prácticamente como de ven, tráenos tráfico y te prometemos que haremos algo. Y ya nunca hicieron nada. Y creo que en ese tiempo también Alex Montiel ya estaba metido en Azteca, pero por otro lado. ¿No? Y pues sí, o sea, TV Azteca dijo, a ver, se me prendió un foco. Aquí hay algo de qué aprender. Aquí hay una persona que está haciendo la chamba de otras 10. O sea, se están grabando y están teniendo la audiencia de un programa de televisión, pero sin el maquillista, sin el guionista, sin el camarógrafo, sin las cámaras, sin la locación, sin el foro. Entonces, había ahí un interés tanto que pues sí había como el secreto de no pueden decir que trabajan en Azteca porque no queremos... Pero el secreto guardado estuvo muy bien guardado por muchos años. O sea, no era conocimiento popular. Yo me acuerdo que eso era un rumor como no... Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer videos como al poco tiempo, Suri empezó a hacer videos de claquetazo. Y yo me acuerdo que alguien me llegó a decir como, no, pero es que ellos son de Azteca. Y yo no. O sea, yo decía, es que así como soy yo grabando en la lavandería con una pantalla verde, decía, pues seguramente Suri es ella grabando también en ella. No creo que esté TV Azteca detrás. ¿Y sí? ¡Y sorpresa! Sí. Mario San Román diciendo, tomen mis billetes. Ahí están. Mira, hay uno ganando tres pesos. No, éramos una unidad muy independiente que sí podíamos... ¿Y si les pagaban bien, la neta? Sí. ¿Se pueden revelar cifras? Sí, no tengo... O sea, ¿cuánto le pagaban un creador, o sea, un potasio? O sea, yo me acuerdo que... Mira, a ver, yo la primera vez que llegué a TV Azteca, me acuerdo que me dijeron, y aparte a mí se me hizo rarísimo, ¿no? Que me dijeron, ¿cuánto quieres ganar? También cabe mencionar que el jefe que tuvimos en un principio, todavía le faltaba mucho para ser jefe. O era joven. Era joven. ¿Era el argentino? No, 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 no. Era otro güey, Mexa, que era el que una vez me sentó y me dijo, ¿cuánto quieren ganar? ¿No? Pues yo en ese tiempo mi... O sea, era como 22. Ajá. ¿No? Y me acuerdo que al final lo que nos ofrecieron fueron 16. Entonces yo empecé ganando 16 mil pesos al mes. Por hacer contener. Sí, y con eso me pude independizar. Claro. Con eso me pude retar un departamento. Yo me independicé con 10. O sea, con eso ya pues salían las comidas y con eso pues empecé a tener un poco más de independencia económica. Pero pues sí, yo empecé con 16 ahí en Tevazteca. Sí, pues no se los chamaquearon realmente. No, no, no. O sea, no fue como te pago 2 mil pesos porque me hagas... Y yo era de los que menos ganaba. Ok. Todos los demás era de ahí para arriba. Guau. Oye, Bully, y bueno, saltando, ¿cuántos años hacia el presente? ¿Cuántos años estamos hablando? ¿15, 10? Y de ver en TV... Me la volé. 9. Empezó 2010, yo creo. Ay, lo fuiste parte de los caballeros. Que esa es una parte que nunca... No vamos a hablar de eso, tranquilo. Ah, sí, sí lo podemos decir. Sí, finjo que me importa. Que yo nunca había entendido por qué se hacían llamar. A ver, ¿quiénes? Digo, son 100 mil. Pero los caballeros, ¿por qué se llamaban así? Una vez me dijiste y yo te dije, ¿es por eso que se llamaban así? Ah, porque yo no estaba en ese tiempo. O sea, aquí fue... Yo me terminé viniendo a los caballeros porque como que hubo un consenso en el que pues sí muchos de ese grupo se habían conocido por mí. Ajá. O porque yo jalé los cables atrás para que se conociera. O sea, es tú como dicho que mi trabajo o a lo que me dedico no es a... O sea, sí es a lo que me dedico, pero también tengo un trabajo sorpresa de conectar gente. O sea, un trabajo ahí... ¿Como productor? Sí, me gusta mucho producir. Ajá. Y producir la realidad. O sea, como esta persona se tiene que conocer con esta porque tiene talento para esto. Y sí, o sea, soy yo jugando a los muñequitos. Ok. O sea, yo agarrando G.I.O.s y Barbies y muñequitos y diciendo... Que se conozca con este para que este trabaje con este y le guste esto. Yo también hago eso. Es padre. Por eso estamos aquí tú y yo. Por eso somos Paloma y Nacho. Hashtag. Pero ¿por qué se hacen llamar los caballeros? Ah, porque en algún momento de unión y de bonding que tuvieron ellos en Colombia, pues les hacía muy curioso que los... No sé, mesero o alguien llegara y les dijera caballero. Ya. Yo pensé que era por Knights, o sea, como caballeros de la mesa redonda. Pues cuando quisieron agarrar una identidad, pues fue como caballero. Ah, pues sí, no nos vamos a poner el logo que dice en el baño caballeros de baño de caballeros, ¿no? Vamos a buscar algo y entonces encontraron el... tatuaje este de caballero. ¿Y ya no existen los caballeros? Que yo sepa, no. ¿Os has pasado por Irreverente B? ¿Los caballeros? Los colombianos y después vino los... ¿Los colombianos? ¿Quiénes son los colombianos? Pues Sebas Villalobos, Sebas Arango, no sé, Juan Pablo Jaramillo, Juana Martínez, Mario Ruiz. Tú parece que has vivido en YouTube como 40 años, Yo he tenido muchas vidas. Muchas vidas. Muchas vidas. Muchas vidas. La risa que le da papi. Es que son muchas cosas. Sí, es como un videojuego. Pregúntame a mí, yo solo fui parte, o sea, yo solo de grupos fui parte de los 4Geeks. Y ya sabemos en qué pasó. Ay. Oh, pues eso es a lo que me refiero. O sea, es como... Tú y yo tenemos muy en claro que todos estos grupos están destinados a separarse. Tú me lo has dicho. Yo te lo he dicho muchas veces que esto es como la prepa, o sea, que vas pasando como por etapas de la secundaria, la prepa y la universidad. Y todo gremio, todo nicho de contenido, no sé, o sea, los youtubers de cine, los TikTok, ahorita los tiktokers de cine están en la mera pubertad de que se están pasando a la secundaria a la prepa. Pero los tiktokers, no sientes, por ejemplo, en este caso, los tiktokers de cine, no es que sean un grupo, o sea, no es como que son cinco, es como... Cine Toker, somos 3200 y lo pasan dos segundos. Uno. Es que ya no hay tiempo. ¿Ya no hay tiempo de qué? Pues de formarlos, o sea, ya no hay tiempo en el que se vuelve el grupo o maduren, o sea, al final los crews en todos lados han existido, digo, por nada empezó el Wherever Tomorrow Crew y ahora sigue habiendo crews, ¿no? O sea, no sé, en algún momento los rulés con Ana Paola fueron un crew. Pero ya no tanto, ¿eh? No Fede Vigevani, que ahorita yo diría que es como el top de YouTube en cuanto a vistas y así, es un crew, ¿no? O sea, pero se consolida en YouTube, o sea, no puede pasar en las redes, o sea, no puede empezar en TikTok sin saltar a otra plataforma, no puede empezar en Instagram sin saltar en otra plataforma porque al final son como reality shows, ¿no? Se tiene que vender en algún lado de una forma, sí, o sea, por las historias no funciona, tiene que funcionar en base a un video, ¿no? O sea, tiene que a fuerza saber como algo más sólido. Ok. Y ahora estás en el Paloma y Nacho Crew, ¿o qué? O eres cine tocker que eres. ¿Cómo te defines al día de hoy? Yo lo repito. Eres muy bueno hablando de cine, o sea, yo sé que, no sé si tenías tú tus dudas cuando entraste a este medio, pero a mí me gusta mucho. Y acentuadas por otras personas también, o sea, no solo faltaban mis dudas. ¿Qué es acá del chisme? Bueno, ahorita hablamos de eso, pero a mí me encanta escucharte hablar de cine porque tienes un insight, una perspectiva bien padre, la verdad. O sea, yo aprendo mucho de ti de cine, la verdad. ¿De verdad? Ay, ¿sí? ¿No te lo había dicho? No. O sea, yo te escucho en el programa de radio y me encanta escucharte hablar de las películas. Pues qué honor. Me gusta mucho. Porque igual te admiro mucho, o sea, creo que el, o sea, yo siempre lo he dicho, yo no soy crítico de cine, yo soy promotor, yo soy promotor filmico, que es una carrera que prácticamente es como si yo, no sé. No, pero eres un buen analista de películas. Es azul. Es azul. Bueno, ¿te costó trabajo entrar a este medio? Sí. O sea, me costó muchos miedos y muchas inseguridades. Porque venías de Los Caballeros Diagonal y Reverente Diagonal los colombianos. Ajá. O sea, y antes de eso, venir del YouTube prehispánico, ¿no? O sea, el YouTube de éramos 100 y de la nada ya somos 200 y de la nada ya somos 1000. ¿Cuál 100? Eran 15. Eramos 10. Ajá. Pues éramos 10. ¿Tú empezaste 2008, 2009? Hace 2007. ¿Qué? Sí. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía, mi primer canal lo abrí a los 16 años. Pero que te vieras tú. Después que me... Yo lo abrí mi primer canal también a los 16, pero yo subía videos de Smallville. Y luego mi canal de Bulisteria. Ese. 2008. No manches. O sea, y por eso te digo, éramos 10, éramos... Nadie, ¿no? O sea, los pioneros, que era Guavir, Lucy Loves You, Tato. ¿Quién es Lucy Loves You? Uy, una que se ha... Una de maquillaje. Una que se ha... Amigo, estamos bien. El otro le dije a alguien, ah, Kaeli, ¿quién es Kaeli? Y yo, Kaeli. Kaeli fue generación. Sí, me acuerdo que sacamos de tema Kaeli. A los de Cinépolis. Kaeli y es como... Kaeli. 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 O sea, creo que sí, o sea... ¿Cómo fue Kaeli? Kaeli. Kaeli. Éramos 10 personas comentándonos los videos. O sea, era literal de, ah, vamos a ir... Me acuerdo, siempre este recuerdo de la primera convivencia fue en el Sanborns de Parque Delta. Qué triste. Ahí éramos 10 personas pues platicándonos y diciendo, ah, y algo nos une, ¿no? A hacer videos. Y eso era el mundo, era como... Algo nos une, lo que nos une, te voy a decir, que es no tener atención en la infancia y buscarle en extraños, como dijeron en Señor Influencer. Yo, sí y no. O sea, sí, porque creo que sí... Yo sí tuve cariño, mamá, te quiero mucho. El internet me ayudó a encontrar como una vocación. O sea, a ver, yo te lo dije el otro día, si yo no me dedicara a estar frente a cámara, yo editaría. ¿Te editarías videos? Yo editaría videos. No te imagino editando un video. Puta, yo, pero obsesionado. O sea, yo cuando descubrí editar videos, es como si hubiera descubierto mi propósito en la vida. Pero yo también, porque empecé editando videos de Smallville y me hizo muy feliz editar videos. Ahora lo detesto. A veces. Aunque me estoy reencariñando ahora porque me hace no estar pensando y pensando y pensando editar videos. Te concentras realmente en algo. Las artes. O sea, las artes sí. O sea, editar videos fue más bien como claro, porque a ver, las artes siempre me llamaron. O sea, siempre me gustó medio cantar, bailar, actuar. O sea, era como algo que yo ya ahorita, hoy, lo puedo ver que existía. Pero pues en ese tiempo a nosotros nos decían de esto no vas a vivir. Entonces para mí editar fue como... Una entrada, un modo. O sea, ya encontré una profesión que puedo hacer y que para lo que soy bueno. Totalmente. Sí, en eso nos parecemos. Ahí está. Te saltaste porque fue difícil entrar al mundo del cine. Ah, pues porque... Porque de nuevo será como... Si la cagas, te mato. Por favor, cuente esa anécdota más adelante. Amigos, quédense para cuando Bully cuente la anécdota de si la cagas, te mato. No tenemos que decir quién te lo dijo, obviamente, aunque respeto mucho a quién te lo dijo. Yo también. Pero, o sea, le extraño. A mí me parecen mis mayores lecciones de la vida. Y yo se la digo a la gente, o sea, no a ver en silencio lo pienso. Me lo digo a mí misma. Este tema fue como yo haber vivido muchas vidas y sentirme... Porque no nada más es eso, o sea, en algún momento toqué también el mundo de Booktube. Me explico. O sea, hasta ese nivel. Es como sentirte... ¿Cómo se llama cuando repruebas mucho? ¿La traía en la punta de la lengua? Reproburro. Remiso. Remiso estúpido. No, remiso. Cuando eres remiso, ¿no? O sea, cuando es como el güey que lleve estudiando en esta escuela años, ¿no? el típico, que estaba en grandulón con bigote en la silla y que tú ya tienes bigote y tu mentalidad ya es de un güey de la universidad y de la nada llegas a la secundaria de nuevo, ¿no? Pero a la secundaria técnica en donde están enseñando otra cosa. Así fue como para mí entrar al mundo del cine. Fue como, ok, aquí hay personas que ya están, o sea, porque además me estás diciendo niñita de secundaria que actúa como una niña secundaria. A lo que yo me refiero es como aquí ya hay personas que por el, la evolución que nosotros ya hemos tenido en este ámbito digital por más de 10 años ya no están, o sea, entraron no a jugar como nosotros empezamos jugando sin recibir nada. es en dos segundos ya se podían volver famosos, monetizar, empezar a ser invitados a cosas, lo cual a nosotros nos tomó años. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver, regrésate que dijiste que en dos segundos se podían volver famosos. Pues es que... ¿Qué? Dos segundos, a ver, ¿qué? A comparación de lo que... ¿Sabes cuánto me tardó a mí que me invitaron a una función de prensa? Como cinco años. Porque tú eres pionera, porque tú, ah, de nuevo, entonces... Ah, no estabas hablando de mí. No, pues claramente no. Claramente no. Por eso, o sea, por eso literal, o sea, sí, digo, también nunca te lo he dicho, o sea, cuando te conocí y ya empecé a entablar una amistad. Es que no saben ustedes, pero abajo de esta mesa hay un lazo de la verdad. Ajá. Por eso los invitados dicen cosas que no habían dicho antes. O sea, porque al final es como que cuando ya te conocí y empecé a entablar amistad contigo y empezar a armar un grupito, ahí dije, ok, me voy a quedar aquí. Vale la pena quedarme aquí. O sea, hay gente buena para quedarme aquí. Porque mi primer recibimiento, pues sí fue, no estuvo padre, o sea, mi primer recibimiento es, yo iba a las funciones de prensa y me mandaban mensajes de cuentas anónimas diciendo, nadie te quiere aquí, te estoy viendo ahorita en la sala, lárgate, en todas las funciones de Disney ni te deberías de aparecer porque te estamos observando. O sea, justo cuando, a ver, mi primer día en Cinépolis, o sea, mi primer día en Cinépolis, que además vuelvo, que honestamente lo fui cultivando con el tiempo, o sea, de nuevo, quiero que, a ver, un junket de un youtuber, una entrevista, una entrevista, previo a cazadores de alfombras, cazadores de sombras o Wreck-It Ralph. ¿Qué tiene? Wreck-It Ralph. ¿Hay? ¿De youtubers? ¿Junkets? ¿Junkets? ¿De youtubers? No sé, ¿Alex Montiel? Yo. Pepe Arch. Yo tengo de esas. ¿De esas? De Ralph. De Ralph. ¿Uno? Uno. Ajá. Es lo primero que se hizo de junkets de influencers, que invitaron, que invitaron en algún momento a un influencer. Hice esos junkets. Entonces, es algo que yo sentía que había construido. ¿Pero por parte de quién? Por parte mía. ¿Bully? Sí. Ah. O sea, porque había un interés de... Era yo. Pues podemos hacer... Era así, puta madre. Borra, borra. Mira, como podemos hacer contenido de estos, está padre, hay una oportunidad de que ya se hacen de prensas... Alex Montiel. Pues yo creo que Alex Montiel debe tener de esa época también. Sí. Alex Montiel era muy movido y siempre ha sido muy movido. Mi primer junket... Es de las personas que más admiro en este medio. Fue en el 2015 o 14 por Need for Speed con Aaron Paul. O sea, tiene rato. Le llevo un buchito. Le llevo un buchito. Pero bueno, nadie te quería, te mandaban mensajes anónimos diciéndote que no te querían ahí. Y a la vez era eso, era como, espera, es que yo no estoy entendiendo de dónde vienen estos mensajes si no siento que me he despegado tanto. O sea, si en algún momento pues fui también de los primeros en empezar a impulsar esa conversación, ¿no? Hasta un programa de serie estuve en algún momento y era como, bueno, ok, no le debo explicaciones a nadie, pero pues era como mi primer día en Cinépolis que grabábamos las cápsulas que iban a salir en la pantalla, pues recibió, o sea, alguien de Cinépolis se acercó conmigo y fue como de, oye, es que recibimos varios comentarios de unas personas que no te podemos decir sus nombres, pero dicen que no deberías de estar aquí. Lo único que queremos decirte es que sí creemos en ti y te vamos a defender. O sea, estuvo padre desde un lado en el que dije, ay, qué padre que me voy a defender, pero trajo todas las inseguridades, siendo yo una persona bien insegura, o sea, trajo todas las inseguridades a la mesa de decir, qué feo, que no pudieron respetar ni el primer día que estoy aquí. Pero esa sí que era pura envidia, porque yo sí sé de alguien, no voy a decir nombres, obviamente, no, 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 de alguien que sí sé que sí dijo por qué está él ahí y yo no. Y yo. Y lo recibió haciendo y lo siguió haciendo hasta en la pandemia, o sea, en la pandemia. Ah, sí. Sí, o sea, y no ha, parece que no ha quitado el dedo del renglón. No, ya. Pues, espero que le haya quedado claro ya que. espero yo también. Que no somos ni la misma persona y que no podemos llegar al mismo lugar por decisiones en la vida que cada uno de nosotros ha tomado. Claro. No, o sea, que yo estoy siguiendo mi camino y si, y esto es parte de un proceso y una evolución y me encanta hacerlo de Cinepolis, no lo cambiaría, o sea, de verdad, no lo, lo hemos platicado, ¿no? Ha habido en mil oportunidades cuando yo te digo, ay, quiero empezar a hacer este proyecto. Oye, pero, y no pensarías en algún momento, es como no, o sea, no, 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 por ahora, no me imagino, tenemos la camiseta muy puesta de Cinepolis, menos cuando fui a otro cine a ver el Erastur Film. Bueno, yo también he ido a otro cine, o sea, me uno contigo en eso. Tuve que disculparme con mis jefes y decirles, no había boletos en Cinepolis, me fui a otro cine. Pues al que. No le voy a hacer publicidad al otro cine, no me pagan. No, y tenemos la camiseta también puesta como para no, no decirlo, o sea, claro. A mí eso es lo que se me hacía muy risible, es como quieres mi trabajo, pero no sabes lo que mi trabajo conlleva, ¿no? O sea, no sabes lo que mi, o sea, es como. No, como dice los pasos que has tomado para llegar ahí. You got the best, no, you want the best stop out worlds, es como tú quieres lo mejor de los dos mundos, tú quieres seguir pudiendo destruir películas en tus redes y ser feliz como con, con tu. No sé, pero. No sé si estamos hablando de la misma persona. No. No, pero mira, generalicemos, a eso es lo que me refiero, es como, sí. Tú piensas que nuestro, o sea, que nuestro trabajo es muy fácil. Tensión dramática, amigos. Pero no sabes lo que conlleva. Bueno, sí, digo, también he escuchado a otra gente que abiertamente ha dicho porque a Gaby le hace estas cosas y a mí no. Obviamente, dejar, dejar de seguir, suspender, bloquear usuario, ¿no? Ajá. O sea, y eso ha sido como lo que he tenido que aprender que no necesariamente, eso era, creo que una, una de las cosas que me quitó este mundo, que es tenerle, o sea, el ámbito del cine en este ambiente en el que nos dedicamos ahorita, el tener que dar explicaciones a alguien o tener que rendirle cuentas a alguien o demostrarle a alguien por qué tengo que estar en un lugar. Eso fue, o sea, si ha sido como la lección más grande que he tenido en el mundo del cine, ha sido, no le debo nada a nadie, no le debo explicaciones a nadie, no tengo por qué estar valiendo mi lugar. Bully, con esas fuertes declaraciones quiero que hablemos de CineCon. Muy bien. Qué mala película vimos ayer tú y yo. Mira, te voy a decir una cosa, yo algo que he aprendido de ti mucho es a sostener mis posturas y el otro día le dimos una TED Talk a Beca al respecto, porque creo que a veces como creador de contenido o haciendo opiniones críticas, uno se puede dejar influenciar por la opinión del otro. ¿no? Por ejemplo, quizá yo vi Señor Influencer y me pareció increíble, pero tal vez si yo saliendo de la sala me hubiera encontrado con que a nadie le gustó o con que ha tenido muy mala calificación, diría, ay, pues igual no, ¿verdad? Pero a mí eso me parece absurdo porque no es que tu opinión esté mal, o sea, la opinión de alguien es la opinión de alguien y ya está, ¿no? O sea, no es como que está mal, pero desde que te gustó Halloween 2 y 3. La 2 es horrible. Ok, la 3 que es peor y te ha gustado. No, la 3 no es peor. Bueno, no vamos a discutir. No vamos a discutir. Yo dije, si Bully puede, yo también. No, ya aprendió. Si tiene el nivel de desilusión, de dilution. No, porque a mí me gusta mucho la postura que tienes en cuanto a las películas. O sea, como es, si a ti te generó algo, cuéntame. Pues sí, o sea, es como esta teoría de la biblioteca emocional. Eso. Es como yo no estoy viendo películas para agregarlas a la biblioteca del purismo, ¿no? O sea, para analizarlas desde el guión. Porque honestamente, no sé, o sea, yo tengo que verlo desde mi experiencia, desde el número de películas que he visto que me han dado una capacidad de razonarlas, ¿no? Y comprenderlas y diseccionarlas. Pero en realidad lo que también estoy buscando es añadir películas a mi biblioteca emocional. Y si hay alguna película que me conecta y que me hace sentir algo, ¿no? Pues esa película forma parte de mi biblioteca emocional, ¿no? Igual soy muy, lo que habíamos platicado, ¿no? Este trabajo que te ha dado, ¿no? Y a mí lo que me ha dado es un poco, ser un poco más polar, ¿no? O sea, cuando hay ciertas películas que me gustan, creo que por todas las herramientas que he obtenido en esta chamba, me gustan mucho. Sí. Y si hay una película que se me hace muy mala, la odio tanto. O sea, ¿sabes? La detesto tanto, pero a la vez... Puedo pensar en dos. Por ejemplo, a ti te gustó mucho y me hypeaste y no me gustó tanto Black Phone, teléfono negro. Y por otro lado, hubo una que me gustó mucho y a ti, Que fue Barbarian. Que no sé si lo odiaste, pero realmente era como es que no me gusta y que a mí me encanta. Sí, a mí Barbarian no. Siento que no se sostiene en tono, pero es que al final es... Creo que lo que estamos buscando todos en una película siempre de primera entrada es algo distinto. ¿No? O sea, 100%. Sí, en cuanto se apagan las luces, cada quien va... ¡Sorpréndeme! De primer momento a buscar algo completamente distinto porque va a ser lo primero que les cache el ojo, ¿no? O sea, o la intuición o el audio, ¿no? O sea, siempre va a haber un elemento que a lo mejor empieza con un gran texto, un gran diálogo y dices, ah, inmediatamente el guión, ¿no? Tiene la primera relevancia sobre lo que uno está viendo, lo que va a empezar a analizar, ¿no? Pero a alguien le pudo haber el primer encuadre sorprendido, Eso me pasó con la de Pobres Criaturas de Yorgos Lantimos, el primer cuadro y de Señor Influencer también. Ajá. A ver, no, a ver, acabamos de ver... Este programa es presentado por Señor Influencer. Acabamos de ver The Holdovers, ¿no? Y yo lo que te decía es que, yo estuve berreando porque primero es la época de los 70, ¿no? Después es la época de Navidad. Todo el soundtrack de las canciones que hay un coro de niños es el soundtrack que nosotros ponemos porque mi familia por la parte alemana tiene una tradición de ponerle velas al pastel, digo, al pastel, al árbol. Estaba pensando en un pastel. Tengo hambre. Yo también tengo hambre. O un árbol de Navidad. Entonces le ponemos velas y las prendemos en Navidad. O sea, prendemos nada más en un momento y ponemos ese disco. Esas canciones. O sea, haz de cuenta, es ese disco. Es la tradición. Es la tradición, ¿no? Entonces para mí fue muy simbólico porque yo cuando nací se muere mi abuelo. Entonces yo nunca conviví con mi abuelo pero la tradición viene de mi abuelo. Entonces fue decir el prime de mi abuelo eran los 70, mi mamá era adolescente. O sea, como que me llevó una época en donde conecté inmediatamente y dije, wow, esto se sentía. Me llevó ese momento. Hasta ahorita que te lo digo me pongo emocional porque es como, wow, nunca lo había sentido. Entonces creo que es eso, ¿no? Y entonces ya a lo mejor pues en ese momento estoy vayas con la película y puede no tener ciertos ciertas cosas o defectos que los voy a pues echar un poquito al lado porque a mí me provocó algo pasando a señor influencer. Ahí. Una o dos actuaciones que me parecen cuestionables y un estereotipo que me parece reprobable. No, no quieres decir que. No, así lo digo, ¿no? Es el estereotipo del gay de diseñador ambos sexos de y que yo como homosexual es como un buen me siento ofendidísimo. O sea, porque es como esto ya no va en la parodia. Esto ni para hacer risa de nosotros es útil, ¿sabes? O sea, pudo haberse tomado otras libertades pero no necesariamente nuestro estereotipo. Me gustaría preguntarte algo al respecto de eso. ¿Cuándo te, en cierto caso, ¿cuándo te diste cuenta que te gustaban los hombres? No. Gracias a la cultura pop. No, 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 esa no era la pregunta obviamente. Pero la respondo con mucho gusto porque me encanta identificar que es como siempre he sido gay. Ah, claro, no, yo sé, y Drunks y Gohan los amaba, ¿no? O sea, yo, mis primeros crushes son caricaturas. Sí, los de todos. Los de todos. Los de Simba. Los de Simba. Simba es guapísimo. Simba. No, deja tú eso. El hijo de Scar. Scar. Ah, pero en la dos, en Yupendi. Es guapísimo. No, me acuerdo, el hijo, es que es todo tu tipo, el hijo de Scar. El hijo de Scar es tu tipo así. Es mi tipo. Mandado a ser. Mandado a ser. Uf, Uf. Es que, sí, lo veo. Ajá. Sí. Ese no es lo que he preguntado. Disney está remisqueando las cosas sin las cosas erróneas. es que yo lo he hablado mucho, o sea, es como, o sea, una vez Nicolás, Amelio Ortiz de Ceph Films, me dijo que está enamorado del plumero de La Bella y la Bestia. Nicolás estuvo presente en la anécdota cuando en Argentina no me quisieron servir el café frío. Ah, fui a echarme un café con Nicolás a platicar y fue cuando no me quisieron. Saludos a Nico. Saludos a Nico. Que se me ha enamorado el plumero. Pero sí, claro, tú también tenías un crush con una caricatura. Lola Boni, Simba, este, Aladín. El muñeco Ken de Aladín. No, Megara de... No, Megara nunca me gustó. La araña de bichos. Megara, guay. La araña de bichos. El, el, el Hércules mamado ya no me gustaba tanto como el Hércules flajito. Claro, es todo tu tipo. Ah, claro. Así de, ajá, o sea, sí. Se os enseñó a hacer la araña. Bueno, regresemos a la pregunta porque me distraje con la homosexualidad. Una vez, una vez platiqué con Pepe y Teo y ellos decían, según yo eran ellos, decían que, creo que no eran ellos, bueno, el punto es que una vez hice un podcast donde, donde hablaban como de los, de los personajes gays en las series y películas y decían que al final estaba padre como abordar diferentes tipos de personajes homosexuales, pero que también era necesario tener a ese personaje homosexual. Creo que era, creo que era Pepe quien me decía, es que a mí sí me gusta que sean así. O sea, a mí sí me gusta que esté ese personaje como más femenino, como más exagerado, porque al final, no porque haya sido el estereotipo, tendríamos que erradicarlo de las nuevas narrativas. Me gustaría hacer tu opinión al respecto. Esa era la pregunta. Es que relacionamos a lo feminismo, o sea, lo femenino, perdón, a una caricatura de un personaje, una caricatura que ya ha existido, que ya ha sido personificada, que ya ha dañado, o sea, que ha estigmatizado, no dañado, estigmatizado a la comunidad en los 90, como, ¿por qué tendríamos que regresarlo? Ese es un poco mi planteamiento, ¿no? Porque no estamos hablando de la feminidad del personaje, o sea, la feminidad del personaje será una exploración completa que hace el director y el actor, ¿no? Y eso me parece muy valioso, ¿no? Y hay diferentes tipos de feminidad, ¿no? Y un actor heterosexual puede interpretar a un personaje homosexual, ¿no? Como, bueno, Gael estuvo como un poco en la cuerda con el luchador. ¿Ya la viste? No la he visto. Yo tampoco. ¿Es película o serie? Es película, ¿no? Porque no la hemos visto. La tenemos que ver. Pero precisamente es eso, ¿no? Ahí hay una exploración de la feminidad del personaje que pudo haber aterrizado o no. Aquí es una caricatura. Y eso es lo que me parece, es como, sí, tenemos capas, ¿no? Y ¿por qué los otros personajes pueden tener capas y nosotros no? Ajá. Como las cebollas. Como las cebollas. O sea, ese es un poco, ese es un poco mi, mi, el tema que me, que me enoja porque es como, no es un actor heterosexual que no me importa que sea heterosexual explorando a un personaje homosexual. No lo está explorando. Lo está caricaturizando, yéndose por la tangente y ridiculizándolo. Ok. Entonces, eso es ahí donde, donde yo choco porque entonces no me va y digo, ¿por qué regresamos a los 90? Porque esto es Carmelo de la hora pico, ¿no? O sea, que en su tiempo pues funciona en un contexto, o sea, no voy a querer cancelar al personaje de Carmelo de la hora pico porque fue hecho en esa época y a mí me encanta la canción de Señor Bond del soundtrack de la hora pico. No tengo ni la menor idea. Un día te la pondré, pero vas a amar. O sea, es como puedo aún así disfrutar de esos personajes que existieron sabiendo las implicaciones culturales, pero sí puedo reprobar que en el hoy esos estereotipos se sigan fomentando. Que es muy diferente a cuando, por ejemplo, lo platicábamos con Elisa Sonrisas o alguna vez en la entrevista, ¿te acuerdas? Que dijo acerca de los personajes trans y dijo, es que yo en cierto punto, pues aunque a veces, misma Ofelia Pastrana dice, ¿no? Aunque haya mala representación, que haya representación. Pero creo que eso nos pasó a nosotros con los homosexuales en los 90. Entonces, 30 años después vamos a seguir diciendo, pues bueno, que haya representación es como, bueno, ya avanzamos. Ahorita tal vez la comunidad trans está en ese punto, pero en 20 años vamos a preguntarles que si sigan haciendo a esos personajes trans, que sigan metiendo al personaje en la casa de las flores, ¿no? O sea, eso es a lo que yo me refiero. En 20 años, ¿cuál va a ser el cuestionamiento? Si ya esas cosas no son vigentes en 5 años que pasó en la casa de las flores o en 7 años que lleva a la casa de las flores y ya no es vigente ese estereotipo, entonces, ¿cómo metes en una película algo que en 10 años cómo se va a ver? Eso fue... Digo, por lo menos es un personaje pequeño, ¿no? Sí, 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 o sea, por eso te digo, puedo ignorar eso y aún así decir, señor influencer, es una gran película y no la de mérito. Me encanta que Fer hace ojos blancos cada vez. Es una gran película. Tiene una de las mejores escenas que he visto en el cine mexicano en mi vida. Sí. En mi vida. Pero yo pensé que estabas hablando de haber visto una mala película del exorcista creyentes. No, era Five Nights at Freddy's. Sin embargo, nada más rápido, quiero... ¿Qué opinas de esas personas que luego en redes sociales opinan que... O sea, que por ejemplo que Shrek tiene una buena representación porque aparece este personaje trans de es un papucho. ¿Qué opinas de eso? ¿Tienes una opinión de eso o no tienes una opinión? El problema es... Porque puedes no tener una opinión. No, no, no. No, o sea, como acá tengo opinión, aunque no pueda tenerla, o sea, como que intento encontrarle la vertical y creo que es más bien el creer que esas formas de inclusión siguen vigentes hoy en día. Ok. O sea, el personaje no tendría por qué cancelarlo. No, no, no. Claro, claro, claro. Y me parece brillante y en ese tiempo en el que se hizo a la película corresponde a un marco histórico. Que es como dos mil cinco, cuatro, dos mil uno, no, Shrek dos. ¿Qué no es Shrek dos? Es Shrek dos. ¡Cerdo! ¡Otra vez! ¡Qué bully! No se puede acordar de los cuatro. Pues es que me acuerdo. No, mis botones de gomita. Hoy en el programa de radio que venimos de allá yo le dije como Shrek cuando la galleta le dice ¡Cerdo! Y lo tú. Necesito re ver Shrek. Nunca dice así. No, pues no, es que dije no me acuerdo en qué momento. Five Nights at Freddy's. Amigos, por favor, a ver, terminó la función. Sí. Y yo le dije a Bully. Y yo así. Una estrella te dije. Porque los influencers no dejaban hablar. Ya te pelaste en Twitter por eso. Y me dijiste, te van a afunar. Y yo te dije no me importa. Ah, sí. Es muy mala película. O sea, yo sé que puedo herir susceptibilidades, pero no me provocó nada esa película. Ni diversión, ni risa, ni miedo, ni empatía. No sentí nada. Es muy plana. Que, de nuevo. Ni coraje, nada me hizo sentir. Solo fue como, ah, pasó sin pena ni gloria. Es muy plana basándose en que te vas a emocionar por las referencias, nada más, ¿no? Pero depende demasiado de las referencias. Como una película contemporánea de Marvel. Digo, de Marvel. Yo creo que hasta la de Marvel salen mejor paradas que esta película, ¿eh? Bueno. Yo pensé que estábamos encaminados ya. Referencias, la película. Ajá. Es referencias, la película. Pensé que estábamos ya en un punto en el que las adaptaciones de videojuegos estaban triunfando. Ese es como el frijolito en el arroz, siento. Sí, ¿no? O sea, veníamos de buenas adaptaciones. Creo que luego muchas veces nos pasa como irnos a lo polar en bueno o malo, pero creo que no tenemos que sacar, o sea, hay una... No me psicoanalices, esta película es mala. No, no, no. Pero creo que también luego dejamos la palabra mediocre fuera de la conversación. Es mediocre, es verdad, es verdad. Hay una película que puede ser... Sí, no es mala, es mediocre. Ajá. Hay películas que pueden ser... Que pueden no ser malas, pero ser muy mediocres. Y son mediocres cuando no logran nada. Es mediocre, el excesista creyentes también es mediocre. Y mala. No diría que es mala. Es mala. ¿Por qué? Porque... Y tú no me querías creer, ¿te acuerdas? Digo, podemos tener gustos distintos. De hecho... Tenemos gustos distintos. Creo que la mayoría de las veces no congeniamos en nuestros gustos. Ajá. A ti te gusta lo que a mí no me gusta, a mí me gusta lo que te hace X. Porque, te digo, les encontramos cosas distintas. O sea, yo no... A mí se me hace mala porque de entrada el guión es pésimo, ¿no? ¿Del exorcista creyentes? O sea, es mediocre porque el planteamiento... No, ni siquiera es entretenida. que la original. Es la misma historia. Y la historia es entretenida. Pero el... O sea, a mí el problema de que se me haga mediocre es que el planteamiento era muy bueno. ¿Qué es? ¿Qué? Que es que ahora, primero que nada, son dos niñas. O sea, que... Pero el planteamiento final... Matrix recargado. No. Exorcismo recargado. El planteamiento final de una muere y una viva. ¡Sí! Y una vive. Me parece excelso. O sea, me parece... Spoiler. No, ya la tuvieron tiempo para verla. Me parece brillante. Tuvieron dos semanas para verla. Sí. O sea, me parece increíble... O sea, poner eso sobre la mesa en un writer's room. Una vive y una muere. Ajá, sí. Y luego pasaron a un niño de ocho años y le dijeron, ¿cómo crees que se resolvería este problema? Y el niño dijo, ah, es que el diablo va a hacerles una broma. Y... Y dijeron, sí, lo que el niño diga. Es la... Es como... Ir a la solución, ah. Pero, ah, sí, como cuando salía en Plaza Sésamo y salía el conchócula contando los números pero diciendo las letras como, ah, ¿no? O sea... Sí. Ajá, literalmente. Yo no, no... O sea, ahí es donde encuentro elementos de mediocridad, ¿no? Y cuando digo es mala es también porque cuando considero que es malo es cuando algo se traiciona a sí mismo. Y siento que esta película empezó editada por alguien y a la mitad la editó alguien más. Yo no siento eso, fíjate. Pero tú tienes más sensibilidad para películas de terror que yo. Yo siento que es mala y mediocre. Yo solo siento que es mediocre y floja. ¿Floja? Sí, floja. O sea, es como, a ver, bueno, presencias de Luis Mandocchi. Como te encanta tirarle mierda a esa película. Es mala. Creo que es la primera vez que yo esa palabra en el podcast. Es mala. Sacan lo peor de mí. Es mala. Incluso... Es la única... Te voy a decir una cosa. Solo me salió en toda mi vida de dos películas. Cats. Ajá. Ay, yo ni te quiero decir lo de Cats. Y presencias. Ya sé que te gusta Cats. Pues es que... Es que está mal desde el génesis. No tendría que existir Cats. Ajá. O sea, yo siempre le he dicho, previo a la existencia de la película de Cats, había una obra. Yo siempre les decía, yo viniendo como del teatro musical y que me gusta y amo el teatro musical, les decía, esta obra no tiene sentido. No entiendo por qué... O sea, a ver, hay ciertas canciones que son muy buenas. Andrew Lutweber hizo una genialidad a nivel de composición de ciertas melodías. Pero la premisa es bizarrísima. Hay unos gatos y cantan. Y cantan para sacrificarse. ¿Cómo? Porque... Me salí ¿qué pasó al final? En su tradición, uno de ellos se merece el cielo y por ende se va a matar para sacrificarse. ¿De eso se trata la película? ¿Se trata la película? Yo no me acuerdo de las escenas horrorosas de Rebel Wilson. ¿Este señor cómo se llama? Este... James Corden. James Corden. La reina musical es James Corden. No, espera. La señora, la señora genial. Judy Dench. Judy Dench. Ajá. Con forma de gato bailando. O sea, es como... Pero es a lo que me refiero. Es el infierno en la tierra. Cuando salimos y yo vi que a nadie le había gustado, yo fue como... ¿Qué no sabían a qué venían? La otra película que me salí... Ajá. Tenía otras razones también para salirme esa vez, pero principalmente me salí... Sí. De presencias. Uf. Me acuerdo que nos dijimos... Que tú me dijiste, vámonos. Es que yo... Y yo te dije, vámonos. No solamente sentí que estaba perdiendo tiempo porque hay películas que sí dices, ay, siento que estoy perdiendo tiempo, ¿no? O sea... Hay películas que sí, 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 sí. Pero aquí me estaba insultando. Como espectador. Pero la historia era buena. No. Claro que era buena. A ver, vamos a spolearla. La historia empieza con un... Una pareja. Ajá. Que se va a vivir en una cabaña. Sí. No me acuerdo por qué. No, fue más de vacaciones. Es como la cabaña de vacaciones. Pero ¿quién se había muerto? ¿La hija de ellos? ¿La hija de ella? Sí. ¿La hermana de ella, chiquita? Es que... A ver, ahí está. Bueno, va en una cabaña y hay un fantasma que empieza a atormentar a este güey. Eventualmente... Él empieza a ver cosas. Eventualmente, él mata... Bueno, se muere la esposa y no saben quién fue. Y resulta al final de la película que fue él porque es un ámbulo. Ajá. Es una buena idea. En los noventa. No, claro que no. En los ochenta y... Dirigida por Mike Flanagan sería una buena película. No creo. No creo. El tema es que era como... Pero siento que estigmatizaba a los sonámbulos de una manera terrible. Eso es verdad. Primero, sí. O sea, sí. Pésima para los sonámbulos. Y segundo, eso es lo que pasa cuando nunca has visto una película de terror y alguien te dice hacer una película de terror es súper fácil y dices... ¿No había hecho películas de terror? No tengo ni idea pero por favor que no las vuelva a hacer. Disculpe, señor Luis Mandoki. O sea, todo bien. Con toda su demás filmografía pero presencias... ¿Qué pedo? O sea, no. O sea, más una... Literal, no está en películas que me he salido. Es una de las peores películas que he visto en mi vida. Tío, ¿cuál es la película que he visto? Y he visto Robert, la llanta asesina que es brillante. No, pero... Ay, a ver, a ver. Robert es buena. O sea, y he visto... Pero a lo que me refiero he visto cosas de serie B que la gente diría como ¿Qué es esta porquería? Y es como, no, pues tiene un concepto. No, sí sé qué cosas ves. O sea, sí, sí te entiendo. Pero viste la de lo más sencillo es arruinarlo todo o algo así. Esa es la peor película que yo he visto, la verdad. Lo más fácil es complicarlo todo. Lo más fácil es complicarlo todo. Esa es la peor película que yo he visto. Bueno, hoy sentí muy bien cuando el director de Señor Influencer, podcast patrocinado por Señor Influencer... Es que no paramos con esa película. Dijo algo muy interesante que dijo que los estímulos ya no, ya no... O sea, que eso ya no es suficiente. O sea, que... Pongamos en contexto. Ajá. La mayoría de las películas mexicanas que se han hecho durante muchos años han sido financiadas por el estímulo fiscal que es un estímulo del gobierno, ¿no? Sí, claro. En el que sí, prácticamente, pues se dieron nuestros impuestos y... ¿Qué? Y eso se quitó esa ley. Eficine. Dejó de funcionar hace que un par de años. O sea, siguen dando pero creo que dieron dan menos. Menos, sí. O sea, ya no es como antes. En su época, pues claramente también, a ver, había mucha corrupción. O sea, había directores y digo, yo no tengo nombres para señalar el dedo. Pero que sí... Señalar el dedo. Que inflaban números de producciones y ellos se hacían su costalito. Sí, tipo, nos va a costar 30 millones y realmente con la película costaba 20 o 15. 10 millones, ¿no? Entonces se llevan 20 millones a la bolsa que quién sabe en dónde terminaron en casas de productoras que eran de ellos mismos, ¿no? O sea, había mucha corrupción. Entonces, que hubo una época en la que prácticamente los directores tampoco tenían que rendir cuentas, ¿no? Y si la película fracasaba, pues... Pues no era su dinero, ¿no? Da igual. No que en Estados Unidos que en Hollywood que realmente las productoras la inversión viene de ellos mismos. O sea, las películas están financiadas por el estudio que pues tienen su propio financiamiento, ¿no? No es dinero del gobierno de Estados Unidos. Y claro que hoy en día... Ni en Francia, ni en Italia, ni etcétera. Con el streaming no ganan los directores lo que podían ganar con una corrida en salas tradicionales. ¡Ay, Fernanda! ¡Neta! Y el otro también, o sea... ¿Cero jamás pensaría eso yo? O sea, lo hicimos... Yo sí, pero me controlo. Pero Fer está roja. ¿Viste cómo lo volteaba el feliz? ¿Quieres venir a dar la cara aquí? Pero, pues sí. No tiene una buena corrida. O sea, no ganan lo mismo y pues claramente ahora... Pues sí, o sea, al no tener los estímulos, al tener que ellos buscar... Bueno... Su propia corrida. Y otra de las peores películas que he visto en mi vida, Retrato Familiar. ¿Qué es eso? La que tuvimos una entrevista hace poco. Yo no vi esa película. Ah, que yo... Pues yo la terminé viendo para hacer la entrevista de Retrato Familiar. En la que terminan violando a la mujer y porque se lo merecía. Sí, porque se lo merecía. Sí. Sí, efectivamente. Mal, sí. O sea, a lo que me refiero es como cuando el dinero no es tuyo, es más factible que no te importe gastarlo. Como cuando los papás a uno le daban su dinero y decía, pues sí, me lo gasté en esto, en esto, en esto, dame más. Y ahora que... Es tu dinero. Y ahora que sí es tu dinero, pues claramente hay una presión para los directores mexicanos de hacer algo con más sustancia. Y que sí vaya a tener una buena recaudación porque es una buena película. O sea, por eso creo que... O sea, digo, mal que... Me encantaría hacer Jonquets, me encantaría hacer Viajes, me encantan las producciones americanas, no voy a negar que me encanta el cine hollywoodense, pero que esté en pausa y que no hayan llegado a un acuerdo y que vaya a haber un momento de extensión de la huelga de actores, pues sí le permite al cine mexicano seguir teniendo los triunfos que ha conquistado, a menos de que de nuevo estrenen una película mexicana y nos metan The Eras Tour por cuatro fines de semana más. No, y estoy poniendo The Eras Tour solo como un ejemplo, ¿no? No te vas a meter con el Eras. Pero yo lo dije. ¿Te acuerdas cuando empezó lo de la huelga y dije, van a empezar a reestrenar todo? Claro. Dicho y hecho, ¿qué pasó? Hasta Crossroads estrenaron. Ahí está. Digo, es una gran oportunidad también para atraer a muchas personas que jamás habían visto estas películas al cine y creo que sí tiene que haber una curaduría especial de... Yo nunca vi Oldboy en cines. O sea, Oldboy fue una de esas películas que me presentaron unos amigos que les encantaba ir a la cineteca y el cine indie, ¿no? Y fue como de ¡Wow! ¿Qué acabo de ver? ¿No? O sea, entonces, sí es como todas estas películas que a lo mejor gente muy joven puede... O sea, a ver, yo llevé a amigos a ver Oldboy y uno de ellos al final, yo no le había dado contexto, no sé por qué no le había dado contexto. ¿Contexto cómo el contexto? Contexto de la película de... Pues no necesita contexto. Sí. Ajá. Bueno, acabó y me dijo... La película. No, acabó y me dijo... La película. ¿Qué ves? Tú también, Gabriela. Vi a Faye que me estaba viendo. No aportas nada. Claro que aporto, tengo un micrófono, aquí estoy aportando. Acabó y me dijo, oye, ¿y esta hace cuánto salió? ¿Se está viendo? ¿Esto es Fer? Ella nos distrae. Con sus pantalones cósmicos. Sí. Ven aquí, Fer, quiero que sales a la cámara. Sí, sal a la cámara. Para que te vean, que aquí estás y que en efecto, eres la reina del albur. Le ganas a la señora de Tepito. Arriba Santa Ursa de la Copa. Entonces, tu amigo terminó... Como los albures entre dos hombres, es una relación muy homoerótica. Alburear, los hombres es una... Los hombres en general, todo lo que ellos hacen es homoerótico. El deporte, la música. Todo es homoerótico. Todo es homoerótico. Todo es homoerótico. Toyo, moyo, casa, house. Ajá. Una relación homoerótica. Siempre. Pero lo que iba a decir es, ya no me acuerdo. Y las mujeres a meternos son las relaciones muy lésbicas, ¿eh? De que, a jugarle a las almohadas. O sea, es como... Terminó la película, ah, bueno, pues porque también está hecha al servicio y el placer del hombre, ¿no? A sus fantasías. Entonces, también toda la construcción. No, yo sí me jugaba a la pelea con las almohadas con mis amigas. ¿De dónde lo aprendiste? De un show de los 80 que estaba hecho para fantasear a las mujeres para la fantasía de un hombre. No, pero eran salvajes las peleas de almohadas, no eran asterica. Por eso, pues ya ustedes las hacían salvajes, pero si un hombre las hubiera visto, es como, ah, están siendo muy... ¿Por qué no pueden ser como más playful? Ah, no era playful, no era a morir. Ajá. A morir, o sea que ¡pah! Sí, exacto. Bueno, tu amigo terminó de ver All Boy. Terminó de ver All Boy y me dijo, ay, ¿cuándo salió? Y le dije, ah, ¿cómo que cuándo salió? ¿Sí es nueva? Y le dije, no. Bueno, también que amigos tienes, papacito. exacto, yo creo que debes de... O sea, vete, vete refrescando las amistades. Pero eso es a lo que me refiero, a ver, hay muchísima gente que no conoce All Boy. No, ya sé, hay mucha gente que, a ver, tú ves The Hold Overs y te puedo asegurar que una persona que jamás ha visto cine parece que es de los 70. Sí, bueno, pero porque la filmaron como si fuera... Bueno, sí, está bien. Ajá, o sea, de que hay un campo para la confusión, la gente podría confundirse y creo que ahorita con lo de la huelga es una también gran oportunidad para traer títulos y culturizar de nuevo a la audiencia. Pero no estamos en el podcast de Cinépolis aquí, porque me estás vendiendo las reestrenos en el cine. No, yo estoy... A Cinépolis, claro, que le encantaría que reestrenaran, o sea, no que reestrenaran, sino que salían nuevas películas. Yo a lo que voy es viendo yo cómo analizo el cine o cómo veo el cine. Es como, qué chingón, ojalá que ahorita que haya una huelga, que haya una huelga en Estados Unidos, pues nos venga un apogeo también de cine mexicano. Lo estamos viendo, o sea, qué chingón que tuvimos en cuánto poco tiempo radical, heroico, sobreviviendo a mis 15, o sea, todo, o sea, qué cabrón, en México se hace cine muy, muy, muy cabrón. De acuerdo. Quisiera preguntarte para ir cerrando un poco. Va. ¿Cómo desconcierto? Lo siento, soy muy intenso. Me encanta, te amo, amo tu intensidad. Oye, antes de empezar el podcast te había dicho que tú eres, te ves muy guapo hoy, siempre te ves guapo, pero te preguntaba, ¿tú te sabes guapo? Sí, pero creo que hubo mucho tiempo como de inseguridad, primero también por, o sea, por mi orientación, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en la escuela, para los estándares de mi escuela, en la, no sé, prepa secundaria, yo no era guapo. Ok. O sea, nunca fui considerado. ¿Y el guapo, que era el guapo, sigue siendo guapo o está horrible ya? Uno que otro, pero a lo que me refiero es que era como el estereotipo del guapo, ¿no? O era el güero o el mamado o era, o sea, siempre eran como esos estereotipos, ¿no? Lo que empezó a pasar es que empecé a llamar la atención de más hombres. Y hasta que empecé a llamar la atención de más hombres, fue que como que me empecé a dar cuenta y dije, ah, pues creo que sí, o sea, estoy guapo, ¿no? Bueno, pero ahora sí ves más guapo que hace cinco o diez años. Diez. Cinco no. Voy a contar una anécdota. Hace, ahora que estén en el teatro, ¿no? Estábamos hablando de las primeras veces que hicimos teatro, ¿no? Porque varios de mis compañeros con los que estoy hoy en el reparto de TocToc estuvimos en la misma escuela de teatro musical. Ok. Entonces yo les dije que a mí nunca se me va a olvidar la primera audición que hice para Hairspray. Hice Hairspray y me quedé con Link Larkin, ¿no? ¿Que es el personaje Zac Efron? Sí, que es el personaje Zac Efron, ¿no? Y para mí fue muy sorpresivo porque fue como, o sea, sí sé que daba el typecast, pero era como, Claro. Tuve que preguntar, ¿para qué personaje hago? Pues para Link Larkin y yo, ah, bueno, va, órale. Entonces yo me acuerdo que en una de esas, el director de la escuela, como que me encierra en su oficina y me dice, vamos a dejar esto claro. Te quedaste con el papel, tú no cantas, tú no bailas, no actúas, estás guapo. Por eso te quedaste con el papel. Y tú acabas. Y a mí se me quedó como, te lo juro, así como actuado. Y tú yo pensé que cantaba, actuaba, pero era feo. Ajá, o sea, yo dije, bueno, pues en qué me recargo, ¿no? O sea, me acabas de quitar las rueditas de la bicicleta y me dijiste, pues vas pendejo, ¿no? O sea, estuvo muy cabrón porque eso sí, como que durante, incluso durante muchos años, me hizo yo recargarme de lo que en algún momento, pues me empecé a dar cuenta, que era como, ah, pues no soy feo. Y de la nada era como, pues dudaba mucho de mis otros talentos. Pero ser guapo es un privilegio además. no, es un privilegio y sé que me ha abierto muchas puertas y me ha traído situaciones también donde la gente, pues claramente a veces o desea, o sea, o quiere tener un puente de entrada para otras cosas. La gente en Lidia Tar, dice. Sí, Lidia Taroso, ¿no? Lidia Taroso el pedo. Pero sí trajo muchas inseguridades, ¿no? O sea, de no saber, o sea, de en realidad yo decir, pues es que lo único que yo soy es guapo, o sea, no canto, no bailo, no actúo, no tengo otro talento, ¿no? Entonces voy a estar en este medio, ¿qué papel me va a tocar cubrir en este medio? Ah, pues el guapo. O sea, las cosas que me van a dar en la vida es por guapo. Entonces cuando en YouTube empezó todo este tema de las seguidoras, fue como, pues es que aquí es mi lugar. O sea, pues entonces, ¿qué queda? ¿no? Era la época de, ah, enamóralas, ah, diles frases bonitas porque se van a, y claro, o sea, esa fue la época. Nunca dejó de ser esa época. Nunca, nunca, pero los colombianos, eventualmente los caballeros, y eso fue lo que en algún momento terminé, terminó traicionándome a mí mismo porque fue como, ni me gustan las mujeres, entonces, ¿qué pedo, no? O sea, ¿dónde estoy jugando? ¿dónde estoy jugando mis cartas? ¿Por qué durante tantos años abandoné mis gustos, incluso mi interés de seguirme cultivando, de seguirme preparando, de seguir cantando, de seguir, porque era como, pues no, o sea, se me apabulló todo pensando y diciendo, pues, es que lo único que yo, o sea, es como en el Gran Gatsby, que es como, ojalá mi hija sea tonta y bonita. Porque sufre menos. Porque va a sufrir menos y porque va a ser como, No eres tonta y bonita, Fer, eres bonita e inteligente. Y esa es una, y esa es una maldición, los tontos y bonitos, también. Los tontos y bonitos. te abre, te abre puertas. Ser tonto y bonito es una bendición, diría yo. Quisiera seguir esta conversación. Yo también. Pero ya van a cerrar el foro. No. Hoy contaste cosas que nunca me habías contado a mí y eso me hace a mí muy feliz. Pues venía hablando de cine. Con. Sí, con. Y nunca, me encanta porque. Si hablamos de cine. Si hablamos de cine. Hablamos de señor influencer. De lo actual. Pero luego tocará uno para hablar de los orígenes del amor al cine. Que te enamoró del cine. Que me enamoró del cine. Eso es bonito. Yo sigo odiando el cine. Yo, ¿sabes cómo descubrí el cine de arte? Este va a ser igual. Amelie. Otra confesión. Amelie. Canal Golden. Ah, bueno. En la madrugada. Ahí conocí un chingo de, ahí conocí de Dream, o sea, ahí conocí un chingo de películas. ¿Es mi primer recuerdo de Golden? Europeas, desnudos, pechos. No, pero estaba en la casa de, de unos primos, que no eran mis primos, ya saben. Hashtag norte. Con eso vamos a cerrar el podcast, si te parece. Y, no van a hacer un clip de esto. Y este, estábamos, eran primos de la iglesia, o sea, no eran mis primos, pero decían primos, estábamos en la casa. Sus papás, su papá era pastor y todo. Y, estábamos zapping, cambiándole a la televisión, y en una de esas, sale una morra así. Ajá, o sea, sin ropa, con las chichas así. Y yo me acuerdo, o sea, yo creo que yo tenía como, 10 años, o sea, me sentí tan culpable, o sea, yo en cristiana, o sea, me sentí tan mal de haberlo visto, que pasé como días, noches llorando, hasta que tuve que escribirle una carta a mi mamá, confesándole. De que, es que estábamos en casa de mis primos, y le estábamos cambiando la televisión, pero yo no quería. Y le vi, no sé, que le puse, o sea, de que vi a una mujer desnuda, no sé qué, y mi mamá, de que no te preocupes, no pasa nada, pero, o sea, todavía tengo la imagen, de mí en ese cuarto, la tele, y las chichis de la señora. La culpa es muy cabrona. Golden. La culpa es muy cabrona. Golden generó, traumas. Traumas. No, pero sí, o sea, pero yo sí le agradezco a Golden, gracias amigos de Golden, mi, parte de mi gusto por el, por el cine. Pues es que, todavía. A ver, tú y yo lo hemos dicho, a nosotros nadie nos educó de cine. No. Nosotros nos autoeducamos. Se nota. En cine. Se nota. O sea, y fue por referencias, o sea, a mí jamás, mis papás fue como, ve esta película. Mi mamá odiera el cine. La referencia, o sea, la aportación más grande que ha tenido mi papá en mi vida, fue enseñarme Jesucristo Superestrella. Y ya. O sea, no hubo otra película que yo dijera, ah, qué cabrón. Ah, aprendí esto. Mi mamá, la única película que me presentó fue Los Puentes de Madison, y creo que nunca la he visto, pero sé que es su favorita. Mi mamá odia ir al cine, mi hermana le da igual, o sea, le gustan, eran películas buenas, pero en su momento no era como, que hay, vi esta película, o sea, no. Y nunca tuve un tío, un primo, nadie que me dijera nada, ni Rocky, ni Volver al Futuro. O sea, es un hábito que hemos tenido que forzar nosotros. O sea, a diferencia, yo veo, te digo, el primer amigo que me enseñó cine fue porque me enseñó, era de mis mejores amigos, pero yo ya tenía 17 años y me enseñó Pulp Fiction. No. Pero a ver. Yo vi Pulp Fiction hasta los 24. Su mamá, maquillista de cine. Su papá, también, o sea, enfierros de todo el mundo del cine. O sea, hay gente, y ahí yo entendí. Nosotros éramos una probabilidad muy baja. Muy, muy baja de que, de que nos dedicáramos a esto cuando hay gente que detrás. O al revés. Tiene todo un fierro detrás que se han dedicado al cine. O al revés, porque tal vez yo con mi canal de Forfoco, ahorita que lo pienso, el yo dar una opinión desde un lugar muy común, tal vez eso fue lo que funcionó. Porque yo no sabía, y digo, lo digo en mi TED Talk, que no sé si ya salió para ese momento, pero yo no sabía quién era Inman Bergman. O sea, ¿qué es eso? ¿Sabes? Como que yo venía de un, de una ciudad en donde mi película favorita era Herbie a toda marcha. O sea, la de Lindsay Lohan. Después te dicen, existe una trilogía llamada Azul, Rojo y Blanco de Kiebslowski. Tú qué chingada. O sea, ¿por? 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 O sea, ¿por? Luego aprendí en la escuela de cine, pero pues mi naturaleza es Pikachu. Y yo con mi TEDA buscando en internet. Excelente. Mi querido Bully, gracias por haber estado hablando de CineCon. No, gracias a ti por invitarme. ¿Cómo te pueden seguir en tus redes sociales? ¿Cómo te pueden ir a visitar a tu obra de teatro? ¿Dónde pueden ver qué días das funciones? Pues para todo el rol de elencos de la obra de teatro de Tok Tok, rol de elencos es quién va a presentar cada función. Imagina, todos metidos en un rol de canela. Tengo mucha hambre. Me pueden seguir en arroba Héctor Trejo y ahí estoy posteando. Normalmente estoy o los viernes doy dos funciones, o los sábados y domingos doy dos y dos. O sea, cuatro funciones. Ok, wow. Entonces. ¿Y tus redes sociales? Arroba Héctor Trejo. ¿Ah, ya lo dijiste? Sí. Pensé que me quedé pensando en el rol de canela. La verdad. Arroba Héctor Trejo en todos lados. Arroba Héctor Trejo en todos lados. A mí me pueden seguir, como saben, en arroba Gaby Mesa 8. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero que se hayan divertido. Gracias al equipo. Me gusta cuando participan y se ríen. Gracias por participar. Fer Ramírez de El Equipo de Hablando de Cine y Fuera de Foco. Pepe Arche en las cámaras y en el audio. Dan, editora. Y gracias al espacio de Reprogramando TV. Si quieren contacto para llegar a grabar algo de sus producciones aquí, les dejo el número de teléfono y el contacto en la descripción de este video. No olviden dejar su bonito like, darle al botón de seguir si escuchan este podcast en Spotify y apoyar dejándole un comentario porque así continúan, pues sí, apoyando a tener la posibilidad de seguir produciendo este bonito podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio de Hablando de Cine y Fuera de Foco. Gracias Nacho. Gracias Paloma. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinefila.